un poco de agua y no habían dejado la encendida de coco habían dejado abierto vaya ahora te pregunto ver si te vienes para tu casa tuviera esta diversión que está haciendo ahorita esta adrenalina que está teniendo ahorita seguramente entre porque habla y protestan tanto pues yo ni cúbrame cúbrame así no revientan todo acercate no pasa nada diablo pasa diablo no pasa nada explotan bonito como con palometas explotan ya no tenés cuidado hijo estos puestos son de 100 años tenés cuidado que con uno que agarre no es un nuevo papi va a seguirme la manguera para la edad jajaja la regó este la regó el sapo 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 ya no tienen ninguno no estuviera echando cuatro por favor si ya no hay dinero ve ay 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 huela espera el stop chaval vuelve a mí la gira quien la tiró esa a veces a la y puente rampo garcía ajajajajaja jajajajaja ajajajajaja para la coche va se llamaba kaboom su ganarino la grama si ven y te haya que está haciéndome la diversión está aquí pues la vez y estará y fuente ramón garcía aprendiste todas las tiras con uno que con uno que entienda apaga el fuego las mechas pero es que con uno que explote primero va tirado de más el campo de coco calmado coco bien protegido camarada aquí me protejo huela la policía explotaron todo va hasta ahí cayó uno así que si el rollo entero está poniendo coco el que no sabe que coco es loco pues algo, pero ya acaba si a alguien le gusta hacer experimentos vamos a ver uno con el la mecha larga para que acabe el rumbo rápido pate pate quítale quítale agarra quitate wey quitate quitate huy 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 el peligro las noches ya no lo van a ver mira muchachas fíjense que tenemos un problema vaya hombre y mujeres locas vengan espérenme espérenme les voy a explicar el problema que tenemos estamos en tiempo de la grama pues ni modo va a tocar el papelito papelito pero ni modo no siempre dura hijo me acuerdo año pasado que ya allí por el piñal ese donde las llamadas duró hasta como en abril mayo hasta que vino el invierno prácticamente no lo que hace es durarse pero no sé no sé no sé ni con agua ni con nada hasta que el invierno la lleva prácticamente vaya ah ya la ley viene la psicópata que ya comanda chiquilín para más el año pasado con todo si la jenny re huevo nasa camarada no fue la mejor oferta para la jenny está bien está bien para que después no ande llorando diciendo que por el canal aquí que allá y como la vez calmado y esto que andan protestando por todo hombre tenemos un problema todos los años todos los años hemos conseguido una metralleta para 24 31 y ahora no se pudo conseguir pero ahí el problema que te la zampan entonces lo que les iba a decir de que si creen que podemos hacer una de un rollo hace pero metralleta o sea no así como le hizo coco porque lo hizo con el montón por eso con un rollo hagamos el experimento para irlo amarrando no es que no es que no si su forrada no sería de que quede la tira pero como de coco tal vez y con tiro primero se van poniendo uno por uno este yo creo que es peritónico este chile tiene cara de periódico terrorista y así el problema que el problema que la mecha tiene que entera porque ya cuando tiene estos cortes no por eso es que no yo sé pero lo que quiero decir es que si no creamos una entre dos y a ver quién la hace mejor mucho por eso vaya entonces hagamos la prueba para quienes quieren hacer una prueba así vos con quien con este buey poco que querías con con quien quería vos con quien quería vos con quien quería con quien quería Más jamás con el diablo no como en que dad y division quiero no que tranquila va con el diablo vamos a ver quién más quiere que le voy a tener que hacer el experimento con quién va con la norma que más vos con quién el marihuana con la terrorista vamos a ver el seco vos querés echarle con alguien y no va a ser largo mire vaya el rollo trae el rollo de mortero del número 5 3 de 50 lo vamos a hacer 50 por pareja sólo una tira de 25 cada uno para ver cuál explota mejor y el que explote mejor esa va a ser la pareja elegida para que forme la que va a ser más larga puede ser de 4 o 5 rollos ya para la noche la tenemos guardadita por ahí a la hora de sacarla la sacamos por eso la pareja va a ser encargada de darle fuego aquí tenemos sombras tenemos espacios hay que peligroso del fuego y agarró y agarró fue digo nada pero no pasa nada no pasa nada no tampoco pasa nada que se queme y que agarre fuego ha sido modificación pues sí entonces tenemos mortero número 4 tenemos número 5 de número 5 usted también es más la normita así fue como llevando por eso por eso médio